Formal es que gracias al Programa Nacional de Control y Vigilancia para la Lesmaniasis nos hacen la dotación de 180 ampollas de anfotresina velipozomal, 18.039 ampollas de lo que es el glucantime y 280 cápsulas de metilfocina. Estos medicamentos se utilizan para la lesmaniasis en sus distintas etapas. Actualmente estamos manejando un control, tenemos 137 pacientes que ya están recibiendo tratamiento. Por lo tanto, hemos recuperado incluso 50 pacientes de la gestión pasada, lo que corresponde al 2020. Para esta gestión nos han hecho una dotación semestral, entonces tenemos una proyección para 300 pacientes y los medicamentos que nos han hecho entrega nos tienen que durar hasta el año que viene, hasta el mes de abril. Damos las gracias al Programa Nacional de Control y Vigilancia por la dotación de este medicamento, al CEDES-VENI por la colaboración que nos prestan y al doctor Juan Carlos Sakamoto, que lo dirige, al doctor Unzueta, que siempre nos está colaborando en lo que se nos presente.